La noche es fresca, dando un multión en mi coche hasta que amanezca Recordando cada día como si fuese ayer, de cuando te tuve Y lento, lento te besé, la noche es fresca, dando un multión en mi coche hasta que amanezca Recordando cada día como si fuese ayer, de cuando te tuve Y lento, lento te besé, la noche es fresca, dando un multión en mi coche hasta que amanezca Recordando cada día como si fuese ayer, de cuando te tuve Y lento, lento te besé, la noche es fresca, dando un multión en mi coche hasta que amanezca Recordando cada día como si fuese ayer De cuando te tuve y lento, lento te besé Feeling the night breeze, hug me tighter, kiss me harder Before I leave, before I was collapsed And collide together like it all should be Turned out to the best, I ruined from individuals to we Tú eres la única que me ilumina Si no te tengo hoy, mi vida reina Sabes que te amo demasiado, baby Si hay algo en este mundo que me vuelve crazy Es por la sonrisa que me cargo porque tú cambiaste a mí Hardship sings like Titanic, Walt St. Jack Wasn't really every hickey and scratches on my back They made me have flashbacks from the good old times we had En tus brazos yo me siento lo mejor En un mundo lleno de mucho color Los juegos de pasión cena la tentación De que tú y yo nos venimos a encontrar amor Ya de que esto es un sueño Ahora es tiempo de despertar Y decir adiós Sí De decir adiós De despertar y decir adiós Música Gracias por ver el video.